Más de un poco en el Rayo Vallecano, cuéntanos un poco sobre esos inicios y cómo te ha influido la filosofía de un club como ese en el resto de tu trayectoria. Bueno, pues sí, yo desde pequeñito estoy en la cantera del Rayo, con 18 años llegué al primer equipo y bueno, la verdad que lo viví todo muy rápido, fue todo jugar del filial al primer equipo y empezar a jugar, la verdad que fue una gran alegría y bueno, me he formado en esa casa, he jugado seis años en el primer equipo y bueno, pues día a día he ido aprendiendo cosas, de los compañeros que tuve, de los entrenadores que tuve y bueno, pues ahora mismo a día de hoy sigo aprendiendo, pero me marco mucho porque bueno, era un club familiar, era un club especial y bueno, la verdad que me vino bien para madurar y para hacerme como futbolista. Jugadores como Miquel Rico, Dani Benítez han expresado su deseo de volver algún día a sus clubes de su ciudad, ¿te gustaría a ti a lo mejor terminar la carrera en el Rayo Vallecano? Sí, es bonito, es bonito, ¿no? En el club donde me he criado desde pequeñito, pues si tuviese la oportunidad de volver y acabar allí mi carrera, pues lo vería bien, por supuesto, ¿no? Sería una gran alegría, pues ya te digo, porque he jugado allí desde pequeñito, he tenido la suerte de estar seis años en el primer equipo y sería un bonito final. Has disfrutado de dos aficiones muy fogosas como la del Granada y la del Rayo Vallecano, ¿te quedas con alguna o las dos son...? Hombre, yo me quedo con la que tengo, ¿no? La afición del Granada, la verdad que me sorprendió mucho, pues bueno, como se volcaba con el equipo desde mi primer año en segunda B, como se ha volcado en segunda, en primera y día a día, partido a partido, no dejan de animar y no dejan de estar acá en el equipo. A mí me ha marcado mucho porque cuando llegas a un club de segunda B, pues siempre te esperas que quizás haya menos respaldo por parte de la afición, pero aquí ha sido todo lo contrario, aquí de primer día han estado muertes con nosotros y eso es algo que te marca y algo que gusta a un fútbolista. O sea, tu paso por el bocete, ¿te llegó la oferta del Granada? ¿Cómo tomaste? ¿Te costó decidirte por...? Pues bueno, la oferta realmente era de Udinese, ¿no? Era de Udinese y bueno, sí que es verdad que, que tenía la única condición de jugar el primer año en Granada, en segunda B, y bueno, cuando estás en una categoría superior siempre cuesta un poco, ¿no? Volver a la segunda B, donde yo estuve tres años con el Rayo y costó salir. Fue una decisión muy meditada, siempre tendrán pues pequeña duda, ¿no? De saber si irá bien, no irá tan bien. Y a día de hoy, pues lo único que puedo decir es que ha sido la decisión más acertada que he tomado en toda mi carrera deportiva. Así que, bueno, era arriesgado, ha salido bien, yo creo que no ha podido salir mejor, así que nada, súper contento con esa decisión. ¿Cuando llegaste pensabas que se podía llegar tan lejos como ha llegado el Granada, saltar a primera división? ¿Cómo ha llegado tan rápido? Hombre, desde luego sabes que es complicado. Yo el primer año que vengo aquí, pues sí que es verdad que para lo que vengo es para subir al equipo a segunda división. Pues fíjate, el siguiente año vuelves a ascender a primera y yo creo que no te lo esperas, no te lo esperas. Cuando empiezas a ponerles un equipo recién ascendido a segunda división, pues siempre piensas en mantenerte, en consolidarte en esa categoría. Y fíjate, nos metimos ahí arriba, al final conseguimos un playoff durísimo a ascender y ha venido todo muy rápido, ha sido muy rápido. Yo realmente, bueno, la ilusión siempre la tienes, ¿no? De subir a primera división, pero tan rápido, desde luego, yo creo que nadie lo pensaba. ¿Y los mejores recuerdos serán los ascensos, los peores que has tenido en esta época en el Granada? Sí, 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 desde luego, desde luego. Yo creo que no hay nada mejor que estar el año trabajando por un objetivo y conseguirlo, ¿no? Me he pasado el año de segunda B, el año de segunda, dos ascensos y, bueno, pues no se puede pedir más, no se puede pedir más. También para mí fue una gran alegría el día que volvía a jugar con el Granada en primera división, después de ocho años, que le hice con el Rayo. Y yo creo que han sido los tres momentos más felices desde que estoy aquí. Ha pido un poco el ascenso ese de segunda hasta primera. ¿Cuál es la mayor diferencia que ve entre las categorías? Bueno, la categoría, sobre todo la calidad, ¿no? La calidad de los jugadores es mucho mayor. Según va subiendo de categoría se nota, se nota. El ritmo de los partidos también es mucho más alto en primera división que en segunda y segunda B. Los estilos de juego de los equipos, ¿no? Cuando jueces en segunda y segunda son juegos más directos, menos fútbol. Y en primera división, pues bueno, cuando hay jugadores de tantísima calidad, pues siempre se ve mejor fútbol. Y yo creo que es sobre todo la mayor diferencia. El fútbol y el ritmo de competición. ¿Te quedas un año más de contrato? ¿Te ves jugando todavía más en el Granada? No, un año más no. Yo acabo ahora en junio. Acabo en junio el contrato ya. A mí me gustaría seguir, por supuesto. Yo aquí he pasado los mejores años como profesional. Entonces, yo estoy aquí muy cómodo en la ciudad, estoy muy cómodo en el club y, por supuesto, me gustaría seguir. Bueno, ya cuando llegue el momento se hablará. Habrá que sentarse con los de arriba a ver si sigamos a un acuerdo o no. Pero, vamos, por mí, desde luego que yo quiero seguir aquí mucho más tiempo. El punto de entrar en el Granada es uno de los mejores cubiertos. ¿Con quién es el compañero que afuera tengo que penetrar? Yo creo que está bien cubierto. Ahora mismo tenemos cuatro centrales. Bueno, yo quizás con el que más he jugado ha sido con Íñigo, ¿no? Quizás me puedo compenetrar mejor por el hecho de que he jugado más partidos. Y al final, pues cuanto más juegas con uno, antes o después te compenetra mejor. Entonces, quizás puede ser con él. Pero sí que verá que cuando yo juego con Pape o con Borja también me he sentido muy a gusto. Entonces, bueno, realmente da igual con quién jugar. Porque sí que verá que tenemos con grandes compañeros y con los que da gusto jugar. ¿Piensas que la competencia en el puesto mejora un poco el nivel de todo? Sí, sí, desde luego. Eso no hay ninguna duda. Cuanta más competitividad y más futbolistas hay pugnando por un puesto, al final te hace sacar lo mejor. Te hace rendir más, te hace esforzarte más, trabajar más. Y cuando trabajas y entrenas más fuerte y más duro, al final el rendimiento es mayor. Entonces, yo creo que sí. Esteño se está hablando un poco de los problemas defensivos, encajar goles en todos los partidos. ¿Cuál es la clave para mejorar esta situación? Pues la clave yo creo que es no obsesionarse con eso. Todos sabemos que en primera división marcar goles es complicado, que no te los hagan tan bien. Tienes que defender muy bien. Y ha habido partidos en los que nos han marcado con el descuento, en los que no hemos tenido suerte. Y yo creo que no te puedes obsesionar, no te puedes obsesionar porque al final es peor. El otro día por fin conseguimos ya el primer partido consiguiendo dejar la puerta a cero. Y hay que seguir en esa dinámica, defender bien. Un equipo pequeño como el nuestro, un equipo humilde, para ganar partidos y para sumar, tiene que intentar dejar la puerta a cero el mayor número de veces posible. Y ya está, hay que defender más fuerte, hay que ir más fuerte y ya está, y trabajarlo. ¿Cómo es la convivencia en un vestuario con tantas nacionalidades diferentes? ¿Es complicado? No, no, no. Complicado no. Complicado no porque, bueno, sí que es verdad que cuando viene gente de fuera y no entiende el idioma, es siempre más complicado comunicarte con esos jugadores. Pero yo creo que nosotros, a todo jugador que ha venido, yo creo que le hemos abierto las puertas sin ningún problema. También es importante que los de fuera hagan por entender, por integrarse rápido en la dinámica del grupo, y está siendo así. Entonces no ha habido ningún problema. Así que es verdad que al principio cuesta un poco más comunicarte, pero luego, según pasan los días, pasan los entrenamientos y las semanas, al final todo es mucho más fácil. ¿Cómo habéis tomado el vestuario el problema que ha habido con Floro Flores estas últimas semanas? Bueno, eso al grupo la verdad que no le gusta, evidentemente. Lo ideal es que no haya ningún tipo de problema en el vestuario con ningún jugador. Nosotros, pues bueno, tenemos que intentar mantenernos al margen. Se ha convertido en un problema de club, el club se ha decidido que no entrene con el grupo. Y ya está, nosotros lo único que podemos hacer es, bueno, ahora somos un jugador menos, pero el grupo al final tiene que ser fuerte y tiene que estar unido. Bueno, esto no debe afectarnos porque mañana tenemos un partido y tenemos que pensar únicamente y exclusivamente en lo deportivo que es jugar contra el Málaga. Se habla siempre de Cristiano, Messi, Falcao. ¿Estos son los jugadores más difíciles de marcar o cuál ha sido el que más te ha gustado? Sí, sí, hombre, a día de hoy son los mejores jugadores del mundo. Bueno, a mí, yo no quiero ver a Messi ni en pintura delante, ¿no? Evidentemente, ni a Cristiano, pero son los mejores. Bueno, yo en mi trayectoria sí que he tenido jugadores que me han puesto la cosa muy difíciles. A día de hoy, pues estos son los que marcan las diferencias. Yo recuerdo, por ejemplo, con Roy Mackay, que jugó en el Deport, pues ha sido con el que peor lo he pasado. Un ratísimo futbolista. Y, bueno, de estas cosas al final siempre gusta, ¿no? Siempre gusta jugar contra los mejores, es buena señal. Es señal de que tú estás también ahí también compitiendo con ellos y es bueno. Pero, bueno, ya está. Para nosotros competir día a día con esta gente es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y tu voto para el balón de oro o para quién sería? Para Leo. Yo creo para Messi, porque hoy por hoy es el mejor. Me gustaría que fuese un español, que fuese Andrés, pero, bueno, hoy por hoy el mejor es el mejor y al final por méritos yo creo que tiene que ser. De que ya está Granada han pasado tres entrenadores muy diferentes. ¿Te quedas con alguno? Bueno, yo desde que estoy aquí he tenido cuatro. He tenido cuatro. El primero fue con Tomé, Fabri, Abel y Anquera, ¿no? Yo intento quedar siempre con lo positivo de todos. Y yo creo que si hay algo en común de ellos es las ganas de trabajar, la ganas de hacerlo bien, el optimismo que nos han mostrado desde el primer día. Y si tú transmites eso a la plantilla, la plantilla va a estar siempre motivada, ¿no? Y sí, bueno, sí que las filosofías de juegos son distintas, pero más allá de eso yo lo que intento quedar es lo que consiguen transmitir a la gente, a los jugadores y las ganas que tienen de trabajar, que al final yo creo que eso es lo que hace que a los jugadores entrenen bien y compitan bien. ¿Recuerdas algún partido en especial con el mejor de tu carrera? ¿El mejor? Bueno, tengo mucho recuerdo al que jugué el año pasado aquí con el Barça, que me salió un buen partido. Recuerdo también mi debut en primera división con el Rayo contra el Dé, porque también salió un buen partido y ganamos. Sí, bueno, tengo partidos buenos. Me gustan mucho, sobre todo, los que consigues dejar la portería a cero como defensa, son los que al final puedes jugar mejor o peor, pero cuando consigues ese objetivo lo recuerdas con cariño, ¿no? Yo sí me tengo que ir con alguno, fue con el Barcelona el año pasado, que fue un gran partido y me fui muy contento por la casa, aunque perdimos. Has llegado a la élite del fútbol un poco, ¿te queda algún sueño deportivo por cumplir? ¿Sueño deportivo? Hombre, me gustaría jugar en Europa, eso está claro. Bueno, es complicado, es difícil, pero bueno, hay que ser ambicioso y hay que intentar ir a más, hay que intentar crecer como futbolista. Me gustaría algún año jugar algún partido de competición europea, porque yo creo que eso es lo más bonito para un futbolista. Eso, ya estás competiendo al máximo nivel con los mejores equipos y es un sueño que me gustaría cumplir. De todo, muchas gracias. Muy bien, a vosotros.